Después de tres años, la Escuela Taller Walter Martínez Fernández, perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad de Bayamo, gradúa a sus primeros estudiantes. Calificado como un curso complejo al transcurrir durante los dos años de la pandemia, el mismo contó con el apoyo y el interés de un claustro de profesores que aunaron esfuerzo para garantizar la calidad del proceso docente educativo. 34 estudiantes en las especialidades de restauración integral en herrería, albañilería, carpintería, jardinería y cerámica recibieron sus títulos que los acreditan como obreros calificados. En ellos, el reto es de materializar los conocimientos adquiridos en la rehabilitación del patrimonio material de la ciudad de Bayamo. Primeramente fue un gran reto. Esperar este largo tiempo fue para mí algo, digamos, fue un sueño. Primero, fue un sueño. Algo que andaba buscando hacía años, di con esta Escuela Taller. Lo primero es que me gusta. La restauración a mí me encanta. Y pues nada, me di a la tarea de cursar los cursos, repetidamente, ¿no? Aprobar satisfactoriamente. Al resumir la ceremonia, Ludín Fonseca, historiador de la Ciudad Monumento Nacional, significó el objetivo de la Escuela Taller en rescatar jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo y prepararlos en oficios que sean útiles para sus vidas y la sociedad vallamesa. La Escuela Taller Walter Martínez surgió el 7 de noviembre de 2019 con las características de la formación de oficios más necesitados por la oficina del historiador, teniendo en cuenta las necesidades de conservación de edificios y viviendas con carácter patrimonial. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.